hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a enseñar cómo grabar la pantalla de nuestro dispositivo ios en este caso un iphone pero de igual forma nos sirve para el ipad lo primero que tenemos que hacer es irnos a las configuraciones es irnos a centro de control aquí vamos a localizar el acceso directo que dice grabación de pantalla yo aquí ya lo tengo agregado me parece con un signo de menos pero ustedes la primera vez lo van a tener que buscar en esta lista de aplicaciones bueno o de accesos directos con el signo de más simplemente es darle clic al signo de más y se nos va a agregar aquí en la parte superior todos estos iconos que tienen signo de menos en los que ya están agregados en el centro de control de igual forma nos tiene que aparecer así el de grabación de pantalla una vez que lo tengamos listo ya podemos salir de las configuraciones y yéndonos al centro de control ya nos va a aparecer el acceso directo que se un circulito doble en este caso está rojo estoy grabando obviamente y bueno simplemente dándole clic en el icono va a empezar la grabación la primera vez que ustedes lo agregan simplemente va a capturar lo que pasa en la pantalla tanto imagen como audio pero no va a grabar nuestra voz en dado caso de que quisiéramos grabar nuestra voz le vamos a tener que dejar presionado sobre el icono y se nos despliegan estas opciones avanzadas aquí en la parte inferior dice micrófono y ahorita está en color rojo regularmente está en color negro y dice micrófono no eso quiere decir que está desactivado simplemente es presionarle y con eso básicamente ya se activa la grabación de audio y aquí nos aparece la aplicación de fotos que es donde se va a grabar nuestro vídeo pero también nos puede aparecer alguna otra aplicación como en este caso messenger y yo puedo compartir ahí el vídeo que estoy grabando directamente simplemente antes de empezar la grabación seleccionamos una de las aplicaciones que tenemos ahí disponibles y ya al finalizar la grabación se va a compartir o se va a guardar en la aplicación que tengamos seleccionada si yo quiero detener la grabación le doy aquí en ese de tener grabación o si estoy en el centro de control le doy clic directamente en el icono básicamente esto sería todo como pueden ver es algo muy sencillo simplemente ya agregando el acceso directo al centro del control ya podemos grabar directamente obviamente también tenemos que tener en cuenta que si nosotros activamos que grabe el micrófono para la próxima vez si queremos que ya no lo haga lo tenemos que deshabilitar porque se queda guardada la configuración que nosotros manejemos también tanto la aplicación que tengamos seleccionada por default si yo hubiera seleccionado aquí que quiero que se comparte en messenger la próxima vez que grave va a ser eso automáticamente nos tenemos que tener ahí nada más un poquito de atención con estos estas configuraciones y ya no hay más problemas y bueno esto sería todo por este vídeo espero que les sirva espero que les guste ya saben dejen sus comentarios apoyen el canal den like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo